¡Suscríbete! Que el regalo más bonito es el amor que compartimos Quiero cantar, quiero soñar hasta ver que al despertar Todos unidos vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Que el regalo más bonito es el amor que compartimos Quiero cantar, quiero soñar hasta ver que al despertar Todos unidos vamos a celebrar que ya llegó la Navidad ¡Suscríbete!